y pensar que la hija de michael jackson tuvo que borrar varias veces las horribles cosas que escribían en la estrella de su padre que este año al fin michael jackson iba a ser exonerado de toda culpa pero como lo diría el viejo sabroso y ahora paris jackson ya no tiene que estarse preocupando de ir a limpiar la estrella de su padre porque hasta el momento el único que ha salido intacto es michael jackson con todos los demás parece una película de terror así que prepárate una botana porque vamos a platicarla ya que anoche se revelaron 19 documentos más y curiosamente todos estos a los que obama les dio esa medalla vienen dentro de esos documentos porque es más que una lista son documentos en los que vienen más detalles confidenciales sobre tom hanks y 17 visitas de jeffrey a mar a lago donde fue invitado por donald trump porque maldita sea ayer solamente eran dos veces nombrado ahora son 17 más y todo un romance en los que donald comentaba que jeffrey era un tipo genial que sabía cómo pasar un buen rato con chicas jóvenes no me duele me quema me lastima y sabes que es lo que más me duele que si le prestas atención a la isla la pregunta sería porque tienen una especie de capilla pero no de ninguna religión conocida hola 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 es el diablo que pero si este vídeo no se trata de las kardashian bueno como te estaba preguntando qué posibilidad crees que hay que en esa isla tuvieran una especie de culto tienes pruebas sólo no sé sólo lo sabes digamos que es un presentimiento y si tomas en cuenta que durante décadas se ha rumorado que hay algo de eso en hollywood este lugar y el tipo de personas que iban a ese lugar no creo que mi teoría suene tan descabellada cierto con el debido respeto esto ya no se los famosos y sus calenturas nada más no se te vaya a olvidar cómo terminó jeffrey cuando quiso confesar pero hablando de confesiones cuando curco bain el vocalista de nirvana confesó que en esa isla fue donde curtney love le pasaron el tipo de cosas que el príncipe andrés le gusta hacer y ahora aún estamos averiguando lo que nos dijo exactamente que sucedía pero toma en cuenta esto que es muy importante porque justo después de que curco bain hiciera esa confesión le pasó lo mismo que jeffrey y todos sabemos que lo que la ley dijo que le pasó jeffrey no fue lo que le pasó porque todos sabemos muy bien lo que realmente le pasó aunque no tengamos pruebas solo lo sabes porque lo sientes como un presentimiento cierto pero entiendan a curney love la tenían en una isla en seattle donde curco bain aseguró que hacían exactamente lo mismo durante décadas antes de que jeffrey tuviera su isla en el lado opuesto del país esta información vale millones y te la voy a regalar a eres muy generoso gracias muchas gracias pero al menos deja tu like y suscríbete al canal y no se te vaya a olvidar prender tus alertas en todas porque si no no te llega ninguna en que estábamos así ya me acordé ahora que hemos dado un viaje en el tiempo supongo que ya te has dado cuenta del detalle más importante genial creo que entendí pero por si acaso cuéntame otra vez no estaba escuchando que la isla ya existía en otro lugar pero cuando curco bain los llegó a exponer la cambiaron de lugar y se encargaron de él quiero que todos sepan que yo sé que la isla de jeffrey sólo es la punta del iceberg porque si ya estaban haciéndolo en otra isla desde varias décadas antes y ahora que se sabe que madonna es parte de la lista varios mencionan que pareciera que fue ayer cuando lo escucharon cantar donde ella quería estar y si acaso será posible que en los ochentas la isla en la que hacían todas sus cositas se encontraba en un lugar de habla hispana donde madonna iba a cantar no más de verdad porque como seas bien sabido madonna es fanática del lado oscuro sí cuántas veces te lo tengo que decir desconoces el poder del lado oscuro ya mejor suscríbete para que lo conozcas bien porque aquí platicamos de él a diario y también podrás ver a los más guapos del canal porque el alba está llena de luz yo he encontrado que son las personas más bellas que podrás encontrar pero regresando al tema como te estaba diciendo lamento informarte que tengo que esta misión está desencadenando fuerzas que todavía no podemos comprender ya que día tras día salen a la luz cosas más oscuras como ésta sobre madonna porque qué mejor que una creyente para esa clase de cosas y si creo que es esto ay no pero qué razón tenía ricky me están tumbando a todos los ídolos aunque muchos por el fanatismo están tratando de justificarlos como por ejemplo hay muchos que quieren justificar a tom hanks solo porque tom les dijo cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel y en efecto están cerrando los ojos y tapándose los oídos y apuntando y remarcando cualquier detalle que les convenga para justificarlo pero como te lo he dicho antes nunca subestimes el poder de la fe ciega se manifiesta en formas que doblan las leyes de la física lo que sean peor empiezan a salir reportes falsos y documentos falsos para justificarlos y otros los han sacado para incriminar algunos que no tienen ni vela en el entierro pero cuando descargas los documentos es muy fácil darte cuenta la diferencia entre el original y los falsos bueno y aparte de que cuando ves información que supuestamente salió sobre algún famoso pero cuando ya descargas de los documentos originales solamente tienes que apretar control find y si no aparece la supuesta información de ese famoso ya sabes que no es real vamos a ver tenemos a david copperfield quien de hecho asegura que en febrero hará desaparecer la luna pero sabes una cosa yo también lo puedo hacer y no lo ando presumiendo bueno el punto es que de acuerdo a los documentos david si era amigo de jeffrey no tanto como donald pero si david era amigo de jeffrey lo malo es que los fans de david copperfield lo quieren excusar porque según ellos solamente le hizo unos trucos se taparon los ojos y los oídos en la parte que decía que eran amigos oye hay que ir a la superficie vamos oye 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 en serio no lo viste o se te olvidó o te estás engañando a ti mismo porque estamos hablando de un hombre que vive del engaño y el mismo reporte decía que fue él quien preguntó si sabía que jeffrey le pagaba unas para encontrar a otras pero sus fans lo quieren excusar con el pretexto de que él no dio detalles sobre las edades la crema innata de los privilegiados ten cuidado con ellos porque sus fans los apoyan ciegamente no toman en cuenta que david copperfield ya ha tenido demandas en el pasado por exactamente lo mismo que acusaron a jeffrey y como siempre te lo digo dime con quién te juntas y te diré quién eres qué tal algo de magia es el mejor truco que he visto ni siquiera es de él eso se me hacen muy absurdos pero si tienen que ver con su amigo porque como le hizo para aparecer en el billete de 20 dólares bueno siguiendo con el listado la información que ya está la fecha sobre miley cyrus está muy incompleta y se sospecha que muy probablemente miley fue más como víctima que como participante mientras que en el caso de donald había algo extraño algo raro como por ejemplo no recibió masajito pero si se iban por todo el mundo de paseo juntos durante años y pruebas sobraron pero los fans de trump dicen mira no me voy a poner a discutir con quien no quiere ver la verdad aunque se la llegues a mostrar porque es un hecho no son suposiciones donald consideraba que jeffrey era fantástico y su amistad duró durante años lo que aún no se sabe qué fue lo que pasó cuando donald lo corrió pero donald no habló mal de él ni cuando se descubrió toda la verdad solamente admitió conocerlo pero si viste que todo el tiempo traía morritas debiste haber dicho fulano me largo no voy a hacer esto en ese preciso momento no varios años después porque es un hecho que en mar a lago donald dijo esto es un error si esto tiene que parar ya llegó muy lejos y ese es precisamente el problema donald lo debió de haber hecho como michael jackson primera cita y última porque estamos hablando de alguien que desde aquel entonces ya era un adulto mayor no un adolescente que no se da cuenta de lo que está pasando porque esto te va a doler casi tanto como a mí porque no podemos negar que lo vimos venir aunque no tanto como las de menos de 25 no entiendo yo sí es que si entendí la referencia bueno como era de esperarse dicaprio también recibió masajito y él estaba como decirlo pues estaba desaleñado estaba mal vestido y con ese con ese aire de cínico al igual que kate blanchett y bruce willis pero como con todos los demás sus respectivos fans los están justificando porque borraron de sus mentes la parte donde decía que estaban con él y recibiendo el masajito y solamente le prestaron atención a la parte de quien dio el testimonio no los bien persona solo escuchó la llamada aquí trabajamos con el engaño no trabajamos con el auto engaño dentro de cinco años dicaprio tendrá más de 50 pero lo seguirás viendo saliendo con chicas de menos de 25 y para ese momento ya no dirás podrían ser sus hijas sino sus nietas ahora en este momento no cabe ni la menor duda que esa lista es literalmente como si fuese el titanic porque cualquiera que se encuentre dentro se está hundiendo y muy pocos se van a salvar solo no se te vaya a olvidar tú like tú like